¿Estás muerto? Ya lo sé. Lo cierto es que estoy muerto desde hace tiempo. ¡Nos vamos! ¡Venga, ¡corred! ¡Da la vuelta! ¡Que no! ¡Está muerto! ¡Pero si es mi hermano! No pinta mal. Es amigo tuyo. ¿Dónde está tu hermano? Te llevo al sur, lejos de aquí. Te llevo, te lo prometo. Tu hermano te ha abandonado. Te ha dejado aquí conmigo. Si no aprendes a luchar, no durarás nada. No olvides las vidas que has quitado. Es el precio a pagar por quitarlas. Yo tengo el control. ¿Qué hace? ¡Nos persigue! ¡Háblate una vez! Menudo problema por el que preocuparse en estos tiempos. Dios no dejaría que me hicieran daño. A Dios no le importas. Lo único que importa ahora es que tú estás conmigo. Y él no. El recépto. El recépto. ¡Nos alcanzamos!